Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están hablando en el pasillo. Y Murat estaba tan feliz de que Nasli pudiera estar embarazada. Y si este resultado es negativo, sería una situación muy triste para Murat. Se rió y dijo, me emocioné. Y Nasli dieron un cartel que decía nunca pierda la emoción. ¿Nasli y Murat tendrán un hijo? Sigamos viendo nuestro video. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Enche, que ve estas situaciones de Nasli y Murat, busca nuevamente un pecado y elabora un plan que destruirá todos los sueños de Nasli y Murat. Surgirá una situación que interrumpirá el orden de Nasli y Murat. O son estos juegos. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente en contra de esta insistencia. Entonces, ¿qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora por el agua que bebe, y de repente se siente mal, y no piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llama urgentemente a una ambulancia y llévala al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Murat mejoró, pero las aguas aún permanecían entre Nasli y Murat. Él dice, ¿será Murat? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Murat no quiere dormir al lado de Nasli, y dice que voy a dormir en el sofá. Nasli dice que no. No, Murat ya está herido, estás enfermo. Te dije que durmieras aquí. Dije que seguiré durmiendo el sofá, y convence a Murat de dormir en la habitación. Nasli y Murat quieren que ella se vaya de la habitación sin despedirse. ¿Cómo funcionará esto? Se reconciliarán. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se describen en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Mientras la criada está trabajando en la cocina, llega la madre de Murat. Mientras le dice malas palabras a la madre de Murat, su madre aparece de repente en la puerta. Quemaste a tu hijo en la madre del sirviente de Murat con sus propias manos. Mataste a Murat con sus propias manos. Todo esto sucedió porque estabas con una mujer llamada Melek. Dice que lastimó a su hijo. La madre de Murat se arrepiente. En la continuación del video, la madre de Murat responderá así a los discursos de la sirvienta. La madre de Murat escucha a la mujer. La culpa por lo que dicen aumenta exponencialmente. La situación en la que cayó a causa de Melek, y la noticia de que el helicóptero de Murat se estrelló destruyó a su madre. La madre de Murat se molestó mucho cuando la criada habló así. ¿Qué hará la madre de Murat? ¿Habrá alguna noticia de Murat? Todo eso y más en los próximos capítulos. Por favor continúa siguiéndonos. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ahora vimos que Murat y Nas le han logrado sus sueños y el oficial de bodas dijo, los declaro marido y mujer, pueden besar a la novia y Zeynep estaba expresando su felicidad diciendo besar a papá, besar a mamá. Y Murat la mira a los ojos, y dice yo te amo y la besa. Entonces, ¿cómo será esta boda? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Cuando Murat escuchó lo que dijo el ángel y le dijo qué hacer, Murat se decepcionó y no quiso estropear la situación sin saber cómo manejarla. Melek dice que Murat, Nas le y Zeynep son hermanas gemelas, pero, ¿Nas le sabía esto? Si Nas le sabe por qué se lo ocultó a Murat, ¿serán revelados? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal para obtener más información. ¿Habrá más videos con usted? Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel, y quiere poner fin a esta situación ahora, y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice que vas a hacer, entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá, y a su papá y cayó en manos del malo, y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás, las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará a Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli va a donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Y Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero quiero esto como un adelanto. Y Nazli no quiere decir la verdad, pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. ¿Verdad no? 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 No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli envió a cenar a Murat con Melek por la noche, y el empleado de la casa le dice a Nazli que eres una muy buena persona, ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazli ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero, ¿Nasli estará celosa de Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregué a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Semre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Semre es muy malo. Semre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Semre, y el Ángel está hablando de no ir, y el Ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el Ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nazl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. Quiere terminar primero. ¿Qué hará Murat Furcana? Le quitará el Furcana a Nazl. Insháadum, sende kaldo. Sen erken denushme abastlamist. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Keren que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Keren dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Keren? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Murat están hablando juntos, y Murat Furkan Anasla es exactamente como el que dijo mi madre. Es una persona mentirosa y deshonesta. ¿Cómo no pude ver esto? Furkan dice Furkan, ¿Lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad? No hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar. Es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furkan dice que a partir de ahora, Nasl ya no puede estar en mi vida, pero Furkan lo estará. ¿Y Nasl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá, quiero desayunar con ella. Insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos. Ella, ¿mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. ¡Gracias por su apoyo de antemano! No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. ¿Miraz vamos a trabajar, ¿no? No, vamos a trabajar. ¿Tienes un chay? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Jacinta y Nasli han comenzado a hablar en casa. Justo cuando Koi saldrá de la casa, Jacinta ha comenzado a decirle cosas a Nasli. No te dicen. Koi dice que no sabes nada. Koi dice lo que no dicen. Que esconden Jacinto y Jacinto será la niña. Ella dice que no dicen.